La Fragata Eusebia se encontraba atravesando el océano Atlántico. En una de sus largas travesías, allá en la primavera de 1857, se movía suavemente con las olas que la acariciaban. Esta embarcación se encontraba en ruta de la España peninsular hacia la insular, Puerto Rico, procedente de lo que es hoy el Principado de Asturias, Comunidad Autónoma de España. La Fragata Eusebia Duraría tres meses, que debieron parecerle tres siglos. La Madre de Fernández Juncos Doña María de Juncos Casada con Don Ramón Fernández y González Murió joven Este matrimonio tuvo tres niños y Manuel era uno de ellos. Cursó instrucción primaria en la escuela de su aldea natal, Tresmonte, en Asturias. Música Música La primera residencia del muchacho, después del largo viaje, se ubicó en la ciudad de Ponce. Fue allí, en la costa sur de Puerto Rico, donde el pequeño pudo admirar la grandeza panorámica que ofrecía esta región de su país, España. Música Por aquellos días azotó a Ponce una epidemia de fiebre amarilla. Los familiares que cuidaban a Fernández Juncos mandaron que fuese llevado a Adjuntas, que por su posición geográfica y por su clima frío, ofrecía más seguro refugio contra la enfermedad. Música En ese ambiente rural, su espíritu observador se llenaría de imágenes que pronto le permitirían revelarse como excelente escritor costumbrista. Cuatro años después ocurrió el fallecimiento de su tío y se decidió a dejar aquella vida que le era tan grata para buscar en otras partes satisfacción a su vivo deseo de trabajar y de aprender. Música Aceptó una modesta posición que le hicieron en el pueblo de Vegabaja, pueblo no muy distante de San Juan, donde solía ir de vez en cuando a comprar libros para instruirse. Música En esa humilde situación, tuvo la oportunidad de conocer al doctor José Gualberto Padilla, conocido por el Caribe. Este caballero fue un médico, poeta, periodista y político puertorriqueño. Padilla, luego de leer y publicar algunos de los ensayos de Fernández Juncos, se convirtió en mentor y amigo del joven asturiano. Luego, en 1880, este polifacético personaje recibiría un premio por su poema contra el periodismo personal del periódico El Buscapié, propiedad de su antiguo discípulo Manuel Fernández Juncos. Música Con motivo de la publicación de alguna de sus producciones y con el elogio de Padilla, fue bien pronto solicitada la colaboración de Fernández Juncos por varias publicaciones del país. Desde entonces, 1867, fomentó sus relaciones de amistad y de compañerismo con los intelectuales españoles puertorriqueños. La reina de los tristes destinos, como también ha sido llamada Isabel II, tuvo que hacer frente a la revolución de 1868, conocida como la gloriosa, que la obligó a abandonar España. Este destronamiento le dio confianza a don Manuel de que el futuro depararía a aquella isla una forma de administración autonomista, más eficaz y conveniente para España. Y a esta ideología, que nada tenía de independentista, se entregó hasta su muerte. Además de haber escrito para varios periódicos, fundó un periódico llamado El Buscapié, en el 1875. Un semanario ameno y original que floreció hasta que Puerto Rico, provincia autónoma de España, fue invadida por los Estados Unidos. Don Manuel, con su determinación, sacó varias veces de sus crisis al Ateneo puertorriqueño. Presidió el Partido Autonomista y la Liga de Republicanos Españoles. Fue presidente de la Sociedad de Escritores y Artistas de Puerto Rico y diputado provincial por el Distrito de San Juan. Debido al rompimiento de la paz del San Juan, a instancias de los Estados Unidos y por parte de los independentistas cubanos y en vista de las deficiencias de la sanidad militar en campaña, estableció la Institución Humanitaria de la Cruz Roja. E interesó en ella a médicos puertorriqueños y a los demás de la isla. En 1897 formó parte del Gabinete Autonómico de la Provincia Autónoma de Puerto Rico. Ocupó la Secretaría de Hacienda, en cuyo desempeño dio pruebas de pericia admirables. Cuando Fernández Juncos terminó su gestión en Hacienda, entregó más de 800 mil pesos en metálico, todas las secciones satisfechas y todos los servicios organizados. La tierra de Orinque, donde nacido yo, es un jardín florido de mágico primor. En 1901, don Manuel adaptó la letra del himno de Puerto Rico. Esta letra del himno se declaró como oficial en 1952. Tras la invasión estadounidense de la isla y la posterior firma del infame Tratado de París en 1898, Manuel Fernández Juncos decidió acudir al consulado español para apuntarse como súbito español. Por tanto, decidió seguir viviendo como lo que era un español. Don Manuel falleció el 18 de agosto de 1928 en San Juan, Puerto Rico, otra provincia autónoma ahora reducida a colonia de explotación de los Estados Unidos. No se puede plasmar en un corto video todas las cosas buenas para Puerto Rico que hizo don Manuel. Este tan solo es un pequeño homenaje. Pronto, mucho más. Pronto, mucho más. Pronto, mucho más.